¿Qué balance haces? Bueno, pues muy positivo porque el Partido Popular ganó las elecciones generales en España. Lo hicimos también aquí en la capital y en la isla de La Palma, por tanto yo creo que tenemos que estar muy contentos. Ha vuelto a ganar el Partido Popular en unas elecciones generales y por tanto ha vuelto a consolidar al Partido Popular frente a un Partido Socialista que evidentemente ha sido castigado en las urnas porque ha perdido una vez más. Y este fortalece al Partido Popular, fortalece el liderazgo de Alberto Núñez Fijó y eso siempre es una buena noticia para el Partido Popular pero fundamentalmente para España. Enhorabuena por esa victoria y enhorabuena por la gestión de esta acta de la capital. Muchísimas gracias a ustedes.